Esta cápsula deportiva llega a ustedes gracias a Kentucky Fried Chicken. Nuevo Toboliches de Kentucky, una deliciosa fusión de un pan dulce con un filete de pechuga receta original, queso, bacon y una rica salsa especial. Dos sabores, un sándwich. Este programa está en ustedes por Kentucky. Las cocodrillas de la OMED derrotaron en dos partidos consecutivos a las buenas del colegio y barrieron con la serie final que se jugó con un formato de 3-2. Mientras tanto, en la rama masculina, los tígeres de la Universidad Interamericana vencieron a los taínos del Turabo con 21 carreras a 11. La Interamericana aseguró el triunfo cuando en la segunda entrada anotó 12 carreras, lo que amplió la ventaja que les aseguró la victoria. De esa forma, los taínos del Turabo, que eran los campeones defensores, se agenciaron la medalla de plata en el polideportivo Los Caobos en Ponce. De otro lado, tal y como anticipó Sistema TV Informa, la Universidad Metropolitana hizo noticia cuando revalidó su campeonato en el judo femenino. Veamos qué dijo el entrenador Luis Martínez. Luis, entrenador del equipo de judo femenino del Aumento. Ustedes ganaron el año pasado por primera vez en la historia de la universidad y este año volvieron a ganar. ¿Cómo se sienten? Pues nos sentimos muy contentos ya que volvimos a revalidar, como tú bien dices. Para nosotros era una experiencia la primera vez el ganar el campeonato, pero ya este año sabíamos que lo podíamos ganar, trabajamos para eso. Teníamos las chicas preparadas con ese fin y gracias a Dios lo logramos. Aunque se nos cayó una de nuestras campeonas que no pudo hacer el peso, pero con todo eso revalidamos nuestro campeonato y nos sentimos sumamente orgullosos de llevar este galardón a la universidad. ¿Por qué la OMED es tan buena en judo? Porque yo me encargo de preparar a ese equipo para que gane. Somos un equipo de campeones, de ganadores y menos de eso no podemos esperar. Y yo me encargo de darle el trabajo y ella se encarga de hacer el trabajo porque para eso nos preparamos. ¿Quién es la chica más fuerte de la OMED? Tenemos todas, casi todas son fuertes. Te puedo decir, si cogimos cuatro medallas de oro, una medalla de plata y una medalla de bronce con seis yudokas, o sea que todas se llevaron premios. De todas, pues la más valiosa este año salió Yuli Rivas en la categoría 52 kilogramos, salió la yudoka más valiosa del evento. En la rama masculina, también la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, revalidó su título en el judo masculino. Reportaron para Sistema TV Informa, Antonio Puchols e Irma Lín Falcón. Esta cápsula deportiva llegó a ustedes gracias a Kentucky Fried Chicken. Nuevo Tobolichos de Kentucky, una deliciosa fusión de un pan dulce con un filete de pechuga receta original, queso, bacon y una rica salsa especial. Dos sabores, un sándwich. Este programa es traído a ustedes por Kentucky.